bienvenidos a todos ustedes una vez más estamos aquí reunidos los mosquiperros el mejor canal de youtube y hoy día vamos a revisar un masito competitivo de salvaje que lamentablemente llegue en un timing como el hoyo ¿por qué? porque son los nerfeos, acaban de aplicarse los nerfeos y fueron a tocar algunas cartas de este maso entonces justo es un momento en el cual se mueve un poquito el meta, no mucho, no mucho, seamos honestos como que en salvaje la situación les importa un carajo, no puedo entender que todavía no se haya tocado es que yo no entiendo, o sea, que chucha hueona, es como, ¿cuántos meses de evidencia necesitan para notar que ese maso es realmente abusivo y que está castigando otra estrategia? pero bueno, vamos a respirar hondo, no quiero todavía enfrascarme en ese tema pero debió, yo esperaba fuertemente algún nerfeo que enfocara salvaje, el nerfeo que toca cartas de este maso es porque son cartas problemáticas principalmente en estándar, entonces estos son nerfs aplicados totalmente a estándar pero salvaje nos tienen botado en la mano de Dios, nos mandaron a la hiperchucha, entonces no sé, no sé qué les puedo decir en ese sentido pero algo podremos hacer, así que lo que vamos a jugar ahora es un mazo de paladín agresivo que de hecho estaba bastante bien antes del nerfeo, lo he estado jugando un poco ahora y no está tan mal inclusive después del nerfeo, hace uso de mecánica de jambufeo, tiene algunas cartitas nuevas el troc era muy muy abusivo, turno 1, ahora ya es molesto pero no abusivo, así que digámoslo, está bien porque la verdad este mazo era muy 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 complicado ahí y me gusta el hecho de este mazo principalmente por el uso de Cariel Temple Luz que al principio dije esta carta como que no tiene nada que ver ni con la curva ni con la estrategia o sea obviamente tiene el poder de héroe pero pareciera ser una carta que se escapa de la estrategia inicial y de hecho no, va muy bien y mejora mucho la supervivencia yo aquí me voy a guardar las dos cristalografías vamos contra guerrero pirata que no nos va bien contra guerrero pirata aquí solamente he registrado dos juegos pero he tenido más y en particular te vaya a pérdida porque salvo que Ariel no tenés forma de hacer daño en área macho de hacer esa murro tal vez a la segunda pero el resto siempre va uno a uno y te mete mucha presión es un culo así que yo parto con Troc que de hecho viene bastante bien porque se hace misión ahora podría ser moneda, o sea tendría que ser pirata pero aún así ni con marinero de un sot puede hacerlo así que sigue siendo empelotante nuestro querido Troc Ferrondo porque inclusive si tira misión moneda pirata amenaza encubierta, la gasto al tiro me cago me cago ahora sería lo suyo sacar otro Troc para wearle un rato más a ver uy que rico tiro la misión nomás con confianza ahora me puede cagar porque puede ser marinero en sot pero no lo hizo no lo hizo junto con alguna otra cosita así que le complica, no usa moneda así que lo frenamos bastante de hecho esta fue una frenada muy muy buena yo voy a seguir robando carta esta es una salida muy buena por mi lado pero muy muy buena y metemos buffo, tenemos área tiene la moneda pero no la va a poder usar hasta que se saque los Troc a fin de no llenarme de estos bichos y de hecho el Troc tradea muy bien ahora con todos los bichos de turno 1 que tiene viste se veo ligado ahí va partió muy lento tiene atorada la moneda por ahora me pregunto si debiera mantener al Troc suena muy muy tentador así que yo creo que lo vamos a hacer sería sacrificar esto un poco si vale la pena si de todas maneras porque estos 3 bichos son muy buenos vamos a hacer acá yo creo que mantengo el 4-2 o mantengo el 3-3 que buena pregunta el tema es que la segunda fase de misión hace 2 golpes de daño o la arma que tiene hace 2 de daño entonces este es mucho más susceptible a esos bombazos la escoba animada sobrevive a 2 golpes así que es más molesta para él en estos casos no ha podido hacer el Swarm va muy lento en misión el tema es que yo me estoy quedando un poquito un poquito un poquito lento sabe que robé mucho al principio me estoy quedando un poquito atrás requiero las manadas de Salet requiero los abanderados de la alianza a fin de hacer girar un poquito más el mazo sigue con la moneda atorada va lentísimo haciendo ahora poderes de héroes así que eso nos viene muy bien de hecho me planteo inclusive quería guardarlo pero no tengo una mejor jugada por ahora me gusta guardar los campeones Salet Frío ya sea como finisher o como medio estabilizar la vida pero va muy muy atrás ojo eso sí que me puede tirar cañones en un shot llenarme a cañonazos de la mesa en cualquier momento porque tiene mucho maná eso es lo que me temía tiene arma pero no tiene descuento pero podría ser un marinero de un shot o cañón no sé no sé si tenemos una respuesta para este cañonero de Fias la chula de afilar y esta estaba en el mazo así que ojo no es la lista habitual viste tiene que pegar un pin oh le salió muy bien muy bien tira la moneda me da un troc más uy no te salió muy a cuenta esa wea hiciste uno por uno quedaste más menos este era el que yo quería me voy a guardar todavía el macho el acero se amuró no tienes respeto por los muertos vamos a hacer aquí ya lo tenemos bastante bajito de hecho como nunca lo tenemos concha las cuerdas que ropirata particularmente porque troc le cagó la salida lo desconfiguró totalmente es una piel más lenta también pero mira todo lo que le ha molestado el troc ferrondo minimizó daño pero seguimos ciclando mazos de muy buena manera van a caer buffos en el campeón sable frío él no tiene muy buenas medidas defensivas creo que tiene una carta hay un pirata en 2-5 tiene provocación pero eso me puedo deshacer con el macho el acero samuro por ahora esto va a ir acá indudablemente de hecho podría ser esta defensa recta pero creo que vale la pena guardarlo por ahora y de hecho podría ser aquí yo voy a aprovechar de sacar eso de cara a dejarlo en punto caramelo y estamos muy muy cerca una defensa recta vendría muy bien pero claro tengo que vaciar un poquito la mano pero tengo dos opciones así que viene bien es más controlero es mucho más controlero tendrán que pasar sobre mí tendrán que pasar sobre mí una salida muy muy lenta incluso podría tirar al macho el acero samuro sacó rocara aquí es para la que estoy guardando defensa recta así que debiera vaciar mi mano oh creo que tengo letal lamentablemente parece que tenemos letal al tiro tenemos nueve sí no alcanzamos a ver ahí el robo defensa recta rocara y que cayera en la esa que te duplica los bufos es muy buena quedarme el 14-14 pero salió bien sorprendentemente bien la verdad fue una salida casi soñada así que nada que podamos alegar al momento revisemos un poquito las estadísticas de lo que tenemos de momento lo que más me sigo enfrentando no se ve ahí pero pero está es guerrero efectivamente en 30% tenemos pícaros y chamanes está bastante más parejo de lo que pareciera pero te sigo diciendo que el guerrero pirata es demasiado consistente en relación a otras estrategias está muy consistente cariel todavía no nos sirve técnico rocabrillo todavía no roberca y sucia podría ir bien ojalá no salga un troc excelente troc y cristalografía que de hecho tal vez sea muy muy bueno malo es que no me entran en curva yo lanzo troc siempre para molestar su turno de moneda si no tiene algo que haga daño directo es complicado para él ahora él va a poder hacer maestría en dagas pero aún así aquí no me conviene hacer esto así que hago acá lanzamos troc él va a tener está obligado a hacer vagas pink aún así queda uno molestando así que con esto empiezo a ganar tiempo yo él este este es el del último aliento se puede hacer sí pero necesito fortalecer la mano necesito fortalecer la mano si quiere tener alguna chance de esto y lamentablemente ya no puedo proteger más al troc o sea podría con el caballero argenta pero no desarrollo mi propia estrategia así que ya lo retrasamos lo suficiente con eso cobbl murlock es mil es de mil sorpresivo sorpresivo porque necesito daño directo caballero argenta lo puedo ir construyendo pero esto no va a ser tan bueno no va a ser tan útil a la mano lo puedo dar de nuevo no no lo hizo va a ser aquí vamos acá no vamos a dejar ese 47 ahí pesado ese mazo lleva las dos de fumar y lleva a lleva la otra carta el héroe que también hace un efecto de fumar así que es súper molesto en la mesa y me caga los jambufeos que quiere decir que voy a tener que usar estos para ir a la cara las cargas y que sería muy bueno robarlas en el momento que corresponde vamos a hacer eso ahí no tiene sentido estar guardando uff cayó perfecto uff me hubiera encantado que eso cayera mejor pero no fue el caso uff doble buffo ojo daño explosivo se viene el primer fumar no no puede ser el primer fumar todavía va a ser preparación la de 4 que baja dos cartas a coste 0 no esa scavs era turno scavs yo podría ser loaded que le deja solamente la salida de seguramente voy a tener que ser loaded vamos a hacer aquí aquí no tiene sentido o sea no es que no tenga sentido pero voy a poder golpear una vez no más solo una sería esta ahí ese mazo lleva dos de las que le da sigilo y no tengo como pasar o sea me puede tener cuatro o cinco turnos fácil tal vez debí haber matado ese pero no quiero robar carta definitivamente no quiero robar carta porque quiero recuperar a estos tres a la mano en caso de scavs era la mejor opción que le quedaba mi mano está totalmente llena yo podría pero no puedo podríamos de hecho prepararnos para el otro turno mejor para buscar una suerte de letal no puedo estabilizar con ese pero sigue siendo un 8-11 bastante molesto y al otro turno quizá intentar aquí un caballero argenta campeón sablefrío es harto daño tengo que dar la sorpresa porque no voy a ganar de otra manera sigilo voy a tener que prepararlo con loaded lo bueno es que tenemos loaded me hubiera gustado una cartita para buffar un poco más la mano cariel me hubiera no bueno cariel tampoco me ayuda mucho oh tiene dos turnos de defensa dos turnos pasa la hueá que quiera puedo limpiarle la mesa eso sí si mantiene el oráculo creo que podría haber jugado esto primero es que no tiene sentido porque no puedo golpear así que aunque haga loaded el otro turno va a poder hacer el esfumar así que no sé si este turno la verdad me conviene porque el esfumar creo que me lo voy a comer igual y tengo que romper ese secreto o sea y tiene y tiene y tiene tiene la otra tiene la de cá de pícaro que también es otro turno perdido este mazo es muy difícil ahí puedo golpearlo una vez con ocho una vez una vez con ocho evasión con esto lo único que hago es obligarlo a usar a la de cá o obligarlo a usar capa de sombra creo que vale la pena intentarlo no voy a jugar nada más porque necesito espacio por ahora y vamos a dejar ahí me puede hacer mucho daño mucho con siete cartas dos seis no cagué ah cagué y eso iba a decir si es que tiene branca que ah no cuatro y ese es el primero y va a jugar tres fuck fuck caí caí pero este mazo la tiene difícil les digo porque le quedaba todavía ocho capas de las sombras le queda la de cá tiene un montón de formas de hacerme perder tú directamente con tema de daño entonces salvo que sea muy exclusivo puede protegerse súper súper bien una lástima yo intenté probar ese mazo de hecho y si bien en Heart Pound si no me equivoco sale aquí un mazo con el 80 y tanto por ciento de winrate sufre mucho contra guerrero pirata pero muchísimo no le da el tiempo para protegerse guerrero pirata guerrero pirata te asalta en los primeros cinco turnos que es donde no alcanza a llegar ni a lo que fumar ni ninguna carta defensiva potente entonces contra eso te farmean lamentablemente pero contra otros mazos del meta va súper bien aún así yo considero que no sé salvo que guerrero pirata desaparezca casi totalmente me cuesta mucho recomendarlo mucho mucho una mano ahí nomás ahí nomás la mano bueno bastante mejor cristalografía puta que te metes en partida ojo que tenemos a Zaitana el escarlata tenemos defensa tenemos carrera y tenemos proveedor de calle suces o sea opciones hay el tema es que guerrero pirata y este si tuvo la salida rápida para todo dar va a ser difícil esta wea va a ser difícil Kariel tal vez la necesito voy a necesitar los campeones Sablefrío se puede estabilizar si con Kariel en la fase de late se puede a pesar de que tenga el Jaggernaut pero es lento es tedioso hago aquí otro turno puedo hacer una guardiana catacumba que me sirve para estabilizar me da un poco de tiempo traerá bien esta se guarda parrocara siempre juega en Clark está jugando en curva protege no no protege un carajo pero está haciendo la curva ofensiva vamos a hacer aquí que viene bien molesta me tanquea pero necesito algún plan para yo tomar la mesí con bichos grandes o sea necesito encontrar mis cartas de buffo necesito el macho el acero es a muro también es el que voltea la mesa a mi favor así que estamos en la lista espera aquí de las manadas de los abanderados de la otra cristalografía que son las que me hacen girar el mazo si se nos ocultan en el fondo estamos bien se completó se completó se completó esa weá no la quería ver supongo que voy a tener que jugar a callo yo sé que sería espectacular la idea de aprovechar esto pero no puedo no jugar nada y esta es mi mejor jugada a tempo me hubiera encantado farmearlo un poquito más pero no tengo nada más que hacer pues ese es el problema ahora vienen las 3-3 ojo que vienen las 3-3 las cañoneras o el cañonero de fías no capitana ouch comienza el daño ahí de hecho le viene bien para recuperar mesa vienen 2 cañonazos va muy bien para rocara de hecho 2 cartas de coste 1 y cae rocara al tiro los cañones fueron muy malos muy malos esos cañones va a jugar pirata obviamente quiere reventar a este eso va a curar rocara no voy a tirar otro sigue dejando un ataque de 6 no de hecho no le fue para nada bien voy a tirar esto este independiente de lo que haga muere así que no tiene sentido voy a apurar un poquito la carrera de daño puede que me salgan cartas con carga así que esos 6 daños están bastante bien aprovechados ahí si quiere pinguear o si quiere jugar un pirata y explotar todo era inevitable de hecho pudo haber atacado no sé si atacó primero me parece que no los cañones le ha ido terrible con los cañones muy mal ahí le he pegado bien estaba bueno ya porque le había pegado como lo vi yo toda Samuro uff el tema es que el otro tuvo uno era rocara yo creo que quiero guardar rocara si siempre si siempre y ojo que el Samuro no me viene mal ahora porque el resto de mis jugadas son muy débiles así que voy a tener que hacerlo igual no me queda otra así debuffado y todo es lo que mejor me viene no estoy ciclando nada del mazo así que tengo que tratar de mantener cierta ventaja ahora llega el Jaggernaut que va a ser un culo la gracia es que tomo rocara puedo buffar algo por último una escoba animada y empezar a tratear pero necesito con urgencia una carta potente con urgencia algo con carga para poder meter las defensas rectas ahí y cerrar la partida porque estoy totalmente sin no lo jugó jugó ese generoso de bestial crack que puto me cagó me cagó sabía cuál era mi intención ahora él demoró un turno más el Jaggernaut así que no sé qué tan bueno sea ya algo podríamos hacer con esto supongo yo creo que esto aquí esto debería ir aquí vamos a mantener los de uno de salud tenemos una mesa muy endeble pero la tenemos sé que no quiere lanzar el a rocara seguramente porque piensa que tengo buffado una carta con carga y dice no cago no le queda otro sigue siendo su mejor jugadora y salga con carga tiro este ah no que malo rocabrillo de hecho muy malo da lo mismo aquí caiga casi ahí ven eso es muy malo eso es muy malo bueno sigue siendo un 9-9 que amenaza de letal para el otro turno a Terralelos no está en buena posición para usar a Terralelos ahora si bien podría pegar varios putazos lo que él menos quiere es tragar daño así que le limitamos bastante el uso del arma lo que podría intentar hacer es poner los cañoneros de Fia y empezar a golpear estos tokens muy buenas cartas le salieron le salió justo lo que yo decía muy buenas cartas necesito algo con carga no sé si no puede ir a la cara tenéis que traer bicho que no quiere pero va a traer el 1-1 debiera traer a estos chicos si se tiene que arriesgar por el daño que me hace me hace 4 a cambio de 1 le viene muy bien si pega aquí aquí puede volver a pegar va a pegar al 2-1 ojo que te metiste a rango de letal te regalaste bueno se salva solamente por el guardia de cargamento pero bueno si tenéis guardia de cargamento se apuró se apuró mucho tal vez se apuró en exceso la verdad la mano no nos acompañó ahí fue una mano débil 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 pudimos detener lo que fue lo importante pero pero no y como ven guerrero pirata sigue siendo popular bastante popular y creo que se va a popularizar más por ahora y un poco revuelta por los por los nerfeos y buffo que alteran un poco el orden normal del meta pero esto dale un ratito y va a volver a llenarse guerrero pirata porque simplemente es muy bueno aquí esto lo saco me gustan estas dos pero necesito cartas de coste 1 la verdad harto mal las cartas de coste 1 no me he tomado nunca contra un cazador usando este mazo el cazador impar que es un culo porque le conviene el que yo tire dichos chicos con los que pueda lanzar sus hechizos avanzar la misión y toda la wea y de hecho este bicho es pero está pidiendo que lo baje a mesa campeón sable frío puede venir muy bien no vamos a jugar nada no quiero darle objetivos si quiere gastar su disparo arcano o doble disparo wea aunque lo gaste pero no le voy a dejar que me trae los bichos ojo que lo lanza aquí restaurar salud va a ser pero clave y desgastarlo un poquito la gracia es que está gastando cartas pero necesito desgastar su mano hago eso ahí me interesa el campeón sable frío tiene que ser buffado si o si Zaydan el escarlata puede ser mi jugada a tiempo ahora va a obligarlo a usar su poder de héroe y algunas cartitas ojalá una cartita y un poder de héroe en matar a Zaydan y esta es la que tengo que proteger a todo dar yo creo que jugamos aquí ciclamos de paso cristalografía vamos a jugar ojo con Troc ferrondo pero Troc va a cagar rápido tiene disparos arcanos así que lo puede guanchotear cuando quiera proveedor calle sucia no está dando tiempo eso necesito tiempo por ahora solo tiempo lo malo es que puede hacer hacerle disparo a Troc ferrondo que paja esa wea va a ser ahí en el fondo es obligarlo gastar dos manadas en golpear eso y es retrasarle el turno poco a poco ahora de cara a esto yo debería ir con manada tiene algo en área no tenía disparo potenciado tenía disparo potenciado mi única entre comillas ventaja es que tiene la mano la está vaciando y que yo tengo como curarme es la ventaja que tengo gasto una marca el cazador quizás sea muy buen momento para lanzar a Zeydan este tengo que usarlo en un momento clave pero es que no tengo otra buena jugada en este turno así que vamos a hacer así hubiera preferido jugar a Zeydan no sé hacer otra cosa pero es que por ahora vamos a dejar ahí la Teche que nadie vio venir nunca 3 de daño estabilizamos un poquito empezamos a tomar nosotros el control empezamos a bajarlo tenemos ya caballero argente y campeón sable frío eso es importantísimo tenemos que tener mucho cuidado para cuando juegue a Tavich porque ahí me puede one chotear casi en cualquier momento con todas las cartas que tiene ahora así que seguramente el otro turno va a Zeydan sí o sí necesito que se entretenga acá él entonces mi otro turno yo debiera ir con Abanderado Zeydan Abanderado Zeydan va y de ahí y de ahí vamos a tratar de de ir con campeón sable frío caballero argente seguramente esa va a ser la jugada porque aquí técnico rocabrillo no presiono nada en este turno no sería la idea es más voy a lanzar todo esto como cebo porque necesito que se sienta incómodo yo sé que puede jugar la carta entonces va a jugar dos va a jugar a Tavich necesito que gaste daño por así decirlo aquí en mi mesa necesito que tenía que tener la marca que incómodo que haya tenido la marca ya pensemos que por ahora está gastando daño pero como buscó cartas puede ser muy malo muy malo disparo rápido esa es la que le hace todo el daño ni siquiera me alcanza para limpiar me hubiera gustado ir a la cara con esta eso puede venir muy bien debiera yo maximizar las opciones que me salga la carta que necesito o sea esta la tengo que jugar estoy cagado voy a tener que hacer esto uy pegó donde yo quería que rico lo dejamos a punto caramelo ya gastó las dos marcas del cazador así que si se dedica a gastar daño aquí a mi me viene bien es daño que me tanquea aparte de los 14 de curación que me dio así que súper bien no es congelante eso mira todo ese daño me tanqueo aparte de los 14 o sea me va a dar como 30 esa lube viene muy bien va a usar el disparo poder de héroe no usa tabich disparo rápido aún así se vació la mano y yo estoy a 30 bueno 29 quedamos en muy buena posición gracias eso tengo que finiquitar la partida eso sí me pregunto si será trampa congelante sería una puta que fuera trampa congelante la verdad pero si es así igual me la tengo que sacar o sea no era monstruo ambulante está muy amenazado hay que ver si es que tiene daño con esto se dedica a chadear se dedica a chadear para nosotros es mejor mientras más trae más se aleja del daño necesario está a mano vacía tendrá un segundo oráculo pero está no está vacío en daño está vacío en daño no tiene nada uy aquí está el turno clave lo fatigamos bien muy bien esto ya se muere de mirar lo feo campeón sable frío es partida inclusive si me limpia la mesa tiene una carta así que podría hacerla descubrir no ya gastó los dos rachos plan secreto molesta puede ser uno plan molesto o sea no se llama la wea plan secreto refuerzos tóxicos llegan un poco tarde disparo de cacería ping no no tiene el sable frío fue la solución finalmente oh que rico vean que rico ah que delirio y como verán vamos super 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 bien el mazo es extremadamente potente yo diría guerrero pirata puede ser tal vez el peor match y va a depender de como salgas yo te diría que ese no es el mejor de todos pero en el resto está funcionando está funcionando super bien a pesar de los nerfeos y todo lo veo extremadamente consistente así que recomendadísimo compañero ya cuídense que les vaya bonito todo